No fui yo, fue México, solidaridad en tiempos difíciles. Ya habla del gran, grandísimo Gilberto Bosques, hombre que realizó poco antes de la Segunda Guerra Mundial y a lo largo de la misma, una de las más impresionantes y relevantes labores de solidaridad humana. En un principio dirigió sus esfuerzos a defender a los mexicanos residentes en Francia para después proteger a los refugiados españoles y dio visas a numerosos judíos y a muchos otros perseguidos. Hemos llevado a cabo esta exposición no como un ejercicio de nostalgia sino porque nos parece que exponer, difundir un capítulo de la historia de la guerra civil y de la historia de España, de la guerra civil española y el posterior exilio en México, siendo ya un periodo histórico cerrado en el tiempo, nos venía muy bien para abordar los problemas de las migraciones y de los exilios. Tuvo un rol impresionante en muchos momentos, siempre admirable, como el haber estado donde tenía que estar a la hora que tenía que estar. Estuvo en Portugal, donde siguió salvando españoles y después a Cuba llega y la embajada está llena de gente pidiendo asilo y una vez más la historia lo pone en un lugar en el que otra vez salva gente y cuando habla de eso lo habla con una humildad, con una sencillez, con una actitud así de que pues era lo que había que hacer. Después de Gilberto Bosques y de la acción que tuvo en la historia y de la actividad que desarrolló de una forma tan bondadosa y tan congruente y tan inteligente, la poesía y la bondad humana pues tiene que resurgir y tiene que privar. Entonces bienvenidos a esta exposición. Gracias por ver el video.